A ver... A ver... ¿Qué onda? Se me quedo pegado. Se me quedo pegado. ¿A quién le toca? No, a mí no me toca. Ni a ti. ¡Madre mía, güey! Le toca a Jimmy, creo. ¿El Jimmy? Sí. ¿Dónde...? ¿Te metiste por la...? A ver... Prepárense... ¿Por dónde? ¿Te has bugueado? ¿O no te has movido? No, me quedo aquí. ¿Dónde estás? Estás enfrente, ¿no? De esa cosa. Hola. Ay, ya. Ay, ya has sido liberado. ¿Qué hacemos aquí? Oh, estoy cerca. Oh, oh. Mira. ¿Qué? ¿El fantasma también puede ver cámaras? No. ¡Está atrás de ti! ¡Está atrás de ti! Ay, no, no, no. Hay dos. Ah, no. ¿Qué? Sí se mueve. Ven, ven. Aquí. No veo. ¡Uy! ¡Mienes de acá! ¡Mienes de acá! ¡No, no! Estoy atrás de ti. Pero no me ves. Soy como un fantasma. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te dije que cuidado! ¡Oh, no, no! ¡Si no! ¡Era un señuelo! ¿Eh? ¡Oh! ¿Me sale que hay un humano cerca? Ah, creo que tú igual lo puedes matar. Ah, yo también lo puedo matar. Tal vez. ¡Oh! ¡Oh! Yo también lo puedo matar. ¡Ah! ¡Me lo ves! ¡No! ¡Se puso escudo! ¡Se puso escudo! ¡Ah! No. Estaba por la cámara 2. ¿Cámara 2? Pero ya se salió. Sí se salió. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡No! ¡Puede ser! ¡Maldita! ¡Suéltame! Tú estabas aquí, para. Sí, estaba viendo la cámara. Ahora. Es que si hay un humano cerca, te marca un punto rojo. Sí, a mí me marca que hay un humano cerca, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Con el punto rojo. Por aquí. Por aquí me marcaba. Con el punto rojo y te dice dónde está. No, es que a mí me marca con... Como azul, me sale de repente. Me sale ahí un humano cerca. Mira. Sí, po. A ver, te sale un... Hay un humano cerca. Pero si está ahí muy cerca, te marca un punto rojo. Por aquí me había salido, pero ya no. Bueno, no. Me hubiera dejado. ¡Ya lo encontré! No te pierdas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Dios! Estás aquí atrás. No, no puede ser. ¿Por qué me seguís a mí? Ya sé. Es que no te viste. Estaba todo el rato así. Ustedes dijeron que no se ve y aún me pusieron a los monos. ¡Ah, me vio! ¡Ah, me vio justo! Están ganando todo el rato. Es que te vi metiéndote. Espérame. Me tocó a la puerta. Sí, me tocó a mí. Espérame. Espérame. Me perdía. ¿Y qué pasa si les digo que ya los vi? ¿Qué pasa si les digo que... Que ya los vi que van juntos? ¿Qué pasaría? ¿Y que se separaron ahorita? ¿Y que uno viene hacia mí? Y no se da cuenta. Eso pasaría si eso no pasaría. Ya verán, ya verán. Los dos están separados, por favor. Ya los vi. Bueno, a ver, ahorita voy por ellos. Me quedé atascado. ¿Dónde te fuiste? No te pongas ahí fijado, eh. No te pongas ahí fijado. ¿Te vio? No. Pero ya te vi a ti. ¿A mí? Sí. ¿De verdad? Sí. Ya los vi a los dos. Sí, lo juro. ¿Por quién? ¿Por quién? Sí, ¿por quién? Y me está cerca de ti, pero tengo un tiro. Corre. No sé. No, está lejos. Está lejos, oye. Está lejos. Ya verán, ya verán si estoy cerca o lejos. No se preocupen. No. Ya verán, ya verán, ya verán. No te preocupes, ya te estoy matando. No, no, no. ¿Qué pasa? Se hizo un escudo, no sé qué rayos se hizo. Ya te vi. Ay, me igual. Soy mágico, cachotero. Me fuiste pie en ese ratito. Te pusiste a hacer como mil... Como mil de esos muñecos. A ver. A ver. Si estás tú, no me deja localizarlo. A ver. Es que es más fácil... Más fácil... Eh... Ser el monstruo. ¿Qué dices? Ya lo vi, eh. Ya no. Me dice que hay un humano cerca, pero eres tú. No, si está cerca, está acá mismo. A ver. Está acá. Lo presiento. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Donde estoy yo? ¡Huelo su miedo! ¡Huelo su miedo! Vuelo su miedo. Yo estoy oliéndote a ti. Estás por aquí cerca y no me... ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¡Voy por ti! Se intentó escapar hoy, eh. ¿Y hacia dónde esconderme en la próxima vez? No me da pena. Estoy yendo por él. Te vi, Tomás. Digo que escapes. ¿Ya lo viste? ¿O por qué estás ahí arriba? Tranquila, tranquila. Mira, si a mí me llaman el atrapito. Eh. ¿Quién te llamas así? Yo mismo. ¿Por qué no corre el mono? Tomás. 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 No me sale mi poder. Tomás. 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 No me escapes. ¿Te atrapaste? Tomás. pero esta esta aca mismo, esta aca mismo, oh lol estoy corriendo me bugeee me bugeee hoy estoy dentro del ascensor ¿eh? me bugeee no, lo bugeee oh que rata wey me bugeo me bugeo en el ascensor, el pitch te juro que lo acabo de ver meterse por aquí se subió por arriba Ana a pillarlo corre corre espérate, no alcanzo no lo alcanzo no puedo correr, me quedé en las carnes me quedé en las carnes atrapado es de mugre, ay mugre pan bebé que no avanza ahí esta me bugeo no lo veo me bugeo no lo veo no lo veo dice que hay un humano pero lo pillé ah madre mía ha caido en la trampa perfectamente si 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 a quien le dices ha caido en la trampa a quien? a quien le dices? ay no ay no aquí esta, aquí esta no se donde en un lugar llamado casa y no hay que escapaern ya hay que escapaern no hay que escapaern hay que escapaern Te veo Te veo Sonora es el sol ¿Me ves? Te veo ¿Sí? ¿O te presientes? ¿Presientes? ¿Por qué ya me escapé? No, te veo No, no es cierto No está al lado de mí Te veo No me estás viendo No te veo Madre mía Willy, ¿cómo la pido? Willy, no No vengas Voy a pillar al otro No, no Te quedé en casa ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Te presiento Te presiento ¿Dónde te fuiste? Ah, no Ah, sí Ay, si pudiera tener una cámara atrás de mí Para ver Oh, lo que siento más cerca Uf, cuando te vea me voy a ir corriendo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, la Brenda Ya sé dónde está Pero el otro ¿No te ha matado? No No, está acá Es que está acá Pero No quiero pillar así De una forma tan espectacular No No creo que lo puedas conmigo Porque estoy bien Ah, ganamos Ah, por lo que quería pillar todo No pude O sea, mucho Cúbese 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 Gracias por ver el video.